La mujer es una flor y esa florita le canto con interés, pues para mí la mujer es el azúcar de la vida. La mujer es la excelencia, es lo grande y lo sublime, y es como algo que se vive. Y esa es sola en la existencia, la mujer es cual esencia, en el corazón se anida, su ternura indefinida. Tan universo un placer, pues para mí es la mujer el azúcar de la vida. Ella es lo más deseado, no me lo discutirán, y fue por ella que Adán cometió el primer pecado. Ella es lo más deseado, sobre todo es preferida, y aunque lleven escondidas, alguna es la cual traición. Para mí todita, el azúcar de la vida. Ellas son nuestros placeres, por eso les doy renombre, pues que serían de los hombres, si no faltan las mujeres. Ellas son nuestros placeres, y son la gloria escondidas, como costillas salidas, de nuestro propio organismo. Si son para nosotros mismos, el azúcar de la vida. La gloria escondida. La gloria escondida. La gloria escondida. Gracias por ver el video.